Va a haber un plan de trabajo que tiene que ver con pequeñas obras inmediatas, lo que tiene que ver obviamente con bacheo, con iluminación, mejorar banquinas, todo lo que pueda permitirnos mejorar la circulación, mejorar el cuidado y la prevención, pero que no entorpezca la circulación. Y obviamente lo más importante y lo que nos interesa a todos, que es resolver que en estos últimos años, donde ha cambiado la dinámica productiva, pero no se ha modificado la infraestructura disponible, hay una clara decisión del gobierno provincial de avanzar en ese sentido, así que vamos a ir por las obras de fondo que son necesarias, y en esto es lo que estamos trabajando en conjunto todos los estamentos, nacionales, provinciales, comunales, para poder tener un proyecto definitivo de intervención en distintos puntos para poder mejorar definitivamente esta situación. Obviamente con esa problemática que la vive la región, y la vivimos todos los que transitamos los distintos caminos para llegar a Santa Fe, agudizado en época de campaña, en época campaña de cereal, digamos, y bueno, con situaciones puntuales, pero que la problemática es común. Así que creo que el gobierno ha recogido esta problemática, por eso hoy están dos presidentes comunales de la región que tienen el problema ahí, y creo que nos vamos con una posibilidad de avanzar rápidamente. El viernes se va a hacer una nueva reunión, y donde se van a terminar de acordar lo que yo no quiero hacer el que haga el anuncio, porque lo tiene que hacer el gobierno, no, pero me imagino que a la brevedad se van a ver congresiones sobre esta problemática que está a punto de generar una situación en la región que nadie la quiere. Una contingencia que tiene que ver con este mes y medio que sigue de cosecha, que hay que extremar los recaudos, y uno de los motivos de esta reunión es ponerse de acuerdo con los presidentes comunales, de Olivero y de Cerro Dino, para trabajar en eso. Y lo otro es definir qué obras se van a hacer, obras de infraestructura, para mejorar la conectividad y para solucionar el problema que hoy tenemos.